Vamos a ver. Esta es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Esta es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Ven a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Esta es la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para mí. Cristo es el nido del valle de las flores, Cristo es la rosa pura y blanca de Chalón. Cristo es la vida y el amor de mis amores, Él es la fuente eterna de la salvación. Cristo es el nido del valle de las flores, Cristo es la rosa pura y blanca de Chalón. Cristo es el nido del valle de las flores, Cristo es la rosa pura y blanca de Chalón. Venga a probarla, que es más dulce que la miel, refresca el alma, refresca todo mi ser. Y si la peña de oré que está brotando, agua de vida saludable para ti. Agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí. Agua de vida saludable para mí.